bueno gente antes de comenzar le quería comunicar que esto este vídeo de un suscriptor más que nada de cómo entrar en sigilo por el desagüe sinceramente lo que vamos a hacer es muy importante que quiero aclarar esto que este vídeo no es para las misiones de premio preliminares etcétera y todo eso primer punto segundo punto al ir digamos a recompilación de información más que nada a la isla de cayo perico a desbloquear el punto de entrada más que nada a la isla de cayo perico que es por el desagüe lo que vamos a hacer en este vídeo vamos a estar desbloqueando la herramienta más es más importante lo que va a ser el soplete cortador sino en el cosac en el submarino no no pueden hacerlo digamos no pueden entrar por ahí entonces sin más rodeo que decir gente comencemos y hola tortuguita que hacen chicos estamos acá en un gran vídeo tutorial de gta online gente la verdad estoy contentísimo bueno abajo la descripción les voy a dejar lo que verá ser el golpe a cayo perico y más vídeos más así por si nada en cinco minutos lo hacemos y tranquilita y tranquilito en cinco minutos sinceramente estoy contentísimo acá tenemos la bandera argentina y representando a toda la argentina argentina online bueno gente mi gente mi gente mientras hacemos este vídeo bueno de vuelta estamos tomando unos matecitos les muestro un poquito acá tortugones te cuse argentina más que nada así que nada vamos a comenzar bueno este vídeo este vídeo va más que nada a las personas que quieren no saben cómo entrar a callo perico con él con el traje de buzo tortu como entro a callo perico con el traje de buzo por el desagüe que no sé cómo entrar como hiciste como como la semana no un abrazo muy grande para el suscriptor switch algo así me parece perdón si lo pronuncio mal así que era así que así que así que bueno vamos a hacer las premios de detrás que no sé pronunciar premio preliminares ahí está preliminares vamos a vehículos en propiedad con salca y lo que vamos a hacer es solicitar cosas acá perfecto bien 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 ahora lo que vamos a hacer vamos a agarrar una motito de agua vamos a tirarnos la agua agarramos la motito de agua y nos vamos gente para el cosa de acá buena gente una vez estando en el cosa acá hagan en submarino lo que vamos a hacer tenemos que hacer la misión de espía primero la primera misión que va a la a las islas calma caimán iba a decir a que nada ahora mismo de lo que tenemos que hacer estamos acá en el cosa acá nos registramos obviamente como vi estoy haciéndolo paso por paso por eso voy despacio esa ya hacemos así el golpe sale 25.000 sí 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 porque lo vamos a recuperar con millones millones y millones así que no que no con del pánico gente me voy a acomodar un poquito estamos perfecto recopilación y recopilar información es muy importante esta parte esta parte recopilar información es muy pero muy importante gente sinceramente si no recopilamos información tenemos que ir a tal punto a un punto de interés para para punto de huida y punto de salida etcétera pero pero bueno yo lo voy a ir explicando mientras voy haciendo las misiones porque si no acabe de recalcar gente que es mejor bueno moverse con el submarino es mover el submarino viajar en el submarino más que nada vamos 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 apretamos a ver dónde estamos más cerca del de la misión está para ir a como llama acá como más cerca de acá perfecto para ir a callo perico tenemos que agarrar una una avioneta no la primera misión por si decirlo así es ir a estar como espías en la isla de callo perico vamos a hacer la primera este vídeo va a ser por corte sinceramente porque vamos a estar 20 millones de horas debo explicar una banda de cosas sinceramente así que nada así que nada lo que vamos a hacer es acercarnos con el cosa que son 2000 nada a lo que vamos a ganar más adelante entonces no sean ratas gente no sean ratones ustedes son los tortugones ustedes son los tortugones bueno ahora nos vamos para afuera lo que vamos a hacer ustedes lo que pueden hacer si no tienen el helicóptero lo que hacía yo es vehículo en propiedad cosa acá y solicitar de que dinghy algo así es una una lancha que se puede manejar por por lancha mañana yo me voy a manejar por el helicóptero por él por mosquitos me voy a manejar por el simple hecho que que se me parece más fácil por eso me valió 3 me salió 3 millones pero no 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 hay ningún problema llegamos más más cerca data acuérdense de acercar al submarino algo salga acuérdense de ahorrar con este helicóptero y si no ya les expliqué cómo viajar por lancha o sea estar en la puerta de la parte de afuera del submarino del cosa acá y ahí lo pide a la parte de afuera porque adentro del cosa que no se puede pedir pedir una una lancha ahora sí explicado esto ahora lo que nos vamos a encontrar va a ser con una avioneta voy a la isla pero primero tenemos que matar muy fácilmente sinceramente a unos matones a unos asesinos para robarles la la avioneta avioneta no sé si sí perfecto ahí estamos vamos 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 listo perfecto más lejos no me podía ir no más lejos no me podía ir no gente bueno vamos así está está la primera lo que vamos a hacer ahora es mandar siempre les aconsejo el que está para matar en misiones ya sea en cualquier lado etcétera para matar es primer es mejor primero matar a los que a los que se están por esconder por ejemplo esto están a la vista haga en el medio y este este se puede llegar a esconder atrás del auto en 12 prefiero matar a este después a este ves que éste se quería ir para allá y le cuesta en esconderse no se quería ir al perfecto gente ahí está este que está acá se quería ir para el auto a esconderse atrás entonces hay que hacerlo bien gente hay que hacerlo perfectamente bien bueno yo estoy tardando en si se puede decir tardando que le pasa a este a este locura que lo que te anda pasando hermano entra la avioneta ahí estamos ahí estamos perfecto y nos vamos para el caso perico gente yo lo voy a adelantar o sea lo voy a hacer un corte y volvemos bueno y acá tienen les voy a explicar porque hay mucha gente para antes de hacer un corte les quiero explicar cómo se maneja esto porque hasta a mí me pasó gente sinceramente w y mantengan apretado el número 5 y con la g más que nada con la letra g es importante esto gente con la letra g esconden las patitas del del avión de la violeta más que nada ves esta patita que estar acá le abrí y la cerré bueno esa la tienen que esconder porque si no el la violeta se va a ir para abajo se va a ir para abajo y van a chocar más que nada bueno gente a un cortecito y volvemos para cuando estemos en caso perico como espías tortugas tortugones aún así llegando a callo perico depende un cigarrito y les voy explicando mientras vamos caminando dos segunditos perfecto perfecto lo que vamos a hacer primero primero principal son los los puntos de interés del tema de la plata ya sea la droga ya sea el dinero etcétera lo que tenemos que agarrar cuando estamos robando no pero lo más importante es que eso es mejor agarrarlo por acá no acá y ahora hay un punto perfecto pero esto lo vamos a ir haciendo con el vídeo más que nada para que entiendan acá acá gente a ver dónde acá acá donde tenemos que ir ahora mismo así les muestro lo que van a hacer en donde tienen que ir para que se les habilite para que se les habilite mi gente lo que van a hacer para que puedan entrar por el desagüe más que nada tienen que ir por el desagüe por ahí es más fácil y si no tienen que ven en acá con la avioneta tienen que pasar todo esto todo esto todo esto todo este más difícil todavía entonces acá es donde tienen que ir para el tema de se les habilite lo del tema del traje de buzo tema del desagüe lo que vamos a hacer ahora es lo que lo que voy a hacer ahora pero siguiente vamos 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 voy a sacar una foto acá hay dinero perfecto sacamos a la foto y se lo mandamos a pavel perfecto saltarán acá están acá y allá hay más más dinero estamos ya tenemos 3 vamos vamos rapidito 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 vamos y del otro lado allá del otro lado que te pasta de buen dinerito por acá por acá por acá mi gente por acá en este agastac donde está mi personaje y acá donde fuimos recién acá también a ver si está pero en este caso no no está la ropa acá acá ves acá también se van por acá el frente de nuestra violeta y si no por el suite a esa escalera para arriba tac y listo en este caso no hay mucha mala suerte y acá bueno igual esto esto lo voy a esto es otro golpe así de infiltración así que no lo voy a explicar detalladamente lo voy a explicar si quieren cómo es el golpe de infiltración lo voy a explicar en otro en otro vídeo bueno vamos rapidito lo que les quiero explicar más que nada una sequita vamos a ir vamos a ir justo al grano vamos a ir a vamos a ir al grano o sea vamos a hacerlo rapidito con la moto vamos a ir en moto porque no vamos a ir en moto vamos vamos por acá por acá voy a hacer un vídeo de cómo ir en moto para la torre de comunicaciones porque ya es como que entre comillas ya la tengo clara con el tema de un pierdo sí bastante bueno hay que esperar a cada si quieren ir en moto rápido hay que esperar que este soldadito se dé la vuelta hacia mirando a tierra así que nada vamos 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 no te que no te es la vuelta no te es la vuelta dale 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 estamos corre 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 ahí estamos perfecto y pasamos gente pasamos ahora hay que seguir derecho nos tocó algo difícil porque antes no estaba esta torre algunas veces va a estar a otras veces no sinceramente que no acunda el pánico igualmente ahí está te voy a hacer un tutorial de cómo cómo venir en moto sinceramente estaría bueno en los comentarios si quieren está arriba tiene que estar acá acá está perfecto bien lo que vamos a hacer vamos a hackear y vamos a entrar a las cámaras tendremos a las cámaras con el celular ahora vamos a cada de la aplicación está el color morado perfecto de vuelta nos tocó esto de vuelta bonos al portador nos tocó sinceramente que una mala suerte ahí está ya teniendo esto lo que vamos a hacer les voy a mostrar vamos a ir hasta acá para que hagan para que vayan por debajo del agua y sea todo más fácil ay 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 no no me ha ido hoy de vuelta no nos matamos gente de casualidad bueno gente a un cortecito y volvemos no sé si si quieren que haga un cortecito no porque no se haga tan largo pero bueno vamos vamos a ver en los comentarios opinen si les gusta que muestre todo ustedes tienen que ir por acá una dos o es acá acá o acá que no me acuerdo lo vamos a averiguar gente vamos a ir por debajo y lo vamos a averiguar un salito para una mire bueno ojalá que no me mate no perfecto que es bueno de brasil gabriela no perfecto estuvimos haciendo golpes ahí así que bueno vamos a buscar el lugar vamos a buscarlo bien acá esta gente tiene que estar por acá ahora está tiene que estar por acá más que nada así se van para acá y tiene que estar por acá y creo que allá arriba allá arriba no vamos a ser un poquito de parque no empezamos a aparecer digamos allá arriba entonces tienen que estar por acá vamos mira tortuguitas tortugones acá abajo va a estar esto estas cosas así estos contenedores estos metales un caso te estuve con media hora el coso y acá abajo no se lo voy a apuntar en el mapa cuál es muy poco tiempo creo que la primera acá va a estar esto hace como una 1 hace como una gusta trata 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 y todo esto un poco vuelta al casino podemos también es importante venir hasta acá acá no hay que sacarle ninguna foto ni nada por estilo etcétera acá hay que venir acá y ya está y ya se guarda el punto vamos a mandar nuevo ya tenemos todo y vamos a volver a lo que nacerá la cosa casi le explico lo último bueno gente es él es el desagüe para entrar como contraje de buzo por si decirlo así bueno tortuguitas tortugones una vez estando adentro del cosa de acá lo que vamos a hacer es fijarnos lo que vamos a al tema las preliminares a ver recompilación es recopilar información lo más importante lo más importante mi gente es el punto de entrada del del desagüe el punto de entrada del desagüe y lo más importante para entrar con un traje de bus notador el soplete cortador lo que hace es cuando estás adentro del desagüe cuando estás adentro del desagüe corta los fierros que están abajo para que puedas entrar por el desagüe y puedas hacer la misión sigilosamente así que nada para si quieren el soplete cortador que es obligatoriamente pero bueno es obligatorio gente lo que vamos a hacer ahora arsenal no el tema arsenal siempre conspiratorio conspiratorio gente conspiratorio y obligatorio es obligatorio esto es obligatorio pero no no ni agresivo ni certero ni nada conspiratorio y esto si así lo van a tener que comprar se sale 5000 no se compra 5.000 listo ya está tenemos silenciadores matamos a este rápido listo perfecto fija en este túnel de desagüe si quieren entrar a la mansión a la mansión del rubio de una por el desagüe túnel de desagüe puntos de infiltración túnel de desagüe puntos de huida puntos de huida muelle principal está más cerca que la mansión de la mansión de rubio está más cerca se van con una lancha etcétera no muelle principal puntos de acceso al complejo túnel de desagüe gente se lo repito túnel de desagüe de vuelta de vuelta selecciona en esta de vuelta no se equivoquen no se equivoquen punto de infiltración túnel de desagüe y puntos acceso al complejo o sea la mansión del rubio túnel de desagüe así que tortugas tortugones me voy despidiendo espero que se les no sé si les haya hecho bastante bien esta información que haya servido marquera por ciencia así y nada ustedes son las tortugas los tortugones yo soy el tordo y nos vemos para próximos vídeos tutoriales chau infiltrense con el buzo de digo traje de buzo chau mi gente hola no 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 ¡Suscríbete al canal!